vamos a ingresar un poquito al tema de relaciones tóxicas que estoy segura todos hemos escuchado hablar un poquito pero antes para que digamos tengamos una idea más general y más profunda de lo que se trata en sí vamos a ver dos videitos que nos van a ayudar a comprender a fondo lo que es una relación tóxica y de repente también nos van a ayudar a vislumbrarnos más o menos cuál es el panorama general tanto del punto de vista de la señorita y del joven que van a ver a continuación de cómo es que se da esta este inicio de las relaciones tóxicas sino que puede desencadenar entonces vamos a compartirlo para verlo juntos vamos a ver primero este de aquí y luego vamos a ver el siguiente acuerdo las relaciones tóxicas chicos este se dan muchísimo muchísimo sobre todo en la época que nosotros estamos este digamos empezando no a tener este enamoramiento esto que debería ser algo muy bonito muy satisfactorio sin embargo se convierte en algo doloroso en algo que puede dañar nuestro nuestra salud física nuestra salud mental y definitivamente es una realidad triste vamos a ver entonces el primer vídeo siempre que me han preguntado qué pienso sobre el amor he tenido clara mi respuesta existe existe el amor verdadero en el que estas personas se cumplimentan se apoyan y se incidencian la una con la otra existe el amor apasionado el amor que nos llegamos el de verdad me encantan las horas que pasamos juntos no es que no dedique tiempo a mi amigo y familia es solo que lo ha pasado mal en su última relación y necesita más que nunca mi hija mi niña mi hija yo estoy todo el día y hace sentirte en especial sé que lo nuestro es algo único que no se encuentra así como así por eso este amor es cada vez más fuerte de verdad esta camiseta me hace más gordita la verdad que últimamente creo que la traigo él dice que es broma y como estoy segura de que lo nuestro es para siempre si tengo que cambiar algo para que nuestra relación mejore lo haré últimamente no para estar pendiente de lo que hago que si podía haberle avisado al llegar a casa que le avise si voy con mi amiga que si ya no le quiero seguro que si hablo con él tranquila puede hacer que cambie y que vuelva a estar todo como antes me preocupa que estas discusiones emotivas hagan que nuestra relación se entiende y termine dejándome por otro por eso intento empoderle lo menos posible quiero que volvamos a ser los de antes reconozco que no puedo acceder y a veces estoy un poco cansado pero tengo claro que me quiero y si es necesario renunciaré a lo que haga falta para que esto me encuentre mi familia y mi amigos no paran de meterse donde no les llamo tan difícil es que entiendan mi relación y me dejen tranquila la lectura se ha muerto parte de la actitud ahora te dejo ahora quiero que me perdonen que volvamos a estar bien las peleas son cada vez más fuertes incluso si no me apetece enrollarme siempre que quiero hay días que me siento realmente asustada porque la situación es muy difícil me da miedo que algún día vaya más allá entiendo defenderme y hacerle racional pero es imposible la situación ha perdido totalmente el mismo parece que la única culpable soy yo soy la que hace que se enfade tanto y llega hasta el punto de pegarme ¿tendré realmente la culpa de todo esto? ¿será verdad que no sirvo para nada? ¿cómo crees que acabará esta historia? muy bien, ahora vamos a ver la siguiente vamos a ver ahora la parte de los jóvenes qué es lo que pasa con este joven qué es lo que siente, qué es lo que piensa qué lo lleva a actuar de esta manera vamos a ver un poquito esta perspectiva luego lo vamos a comentar yo quiero que tengamos una relación especial deberíamos hacerlo todos juntos apoyarnos en todo tener una relación sincera y apasionada no entiendo aunque a veces lo acepte que no esté conmigo siempre que yo quiera tampoco entiendo que no me deje mirar su móvil o tener rollo cuando yo quiera sé que irá cambiando y sé que lo hará por mí ahora soy su mayor apoyo en este mundo ella debería agradecerme los consejos que le doy solo quiero que sean mejor persona por eso hago comentarios sobre su ropa su aspecto, sus aficiones es todo por su bien a veces se enfada y le digo que es broma claro que si sigue haciendo las cosas como quiere y no como debe hacerla tengo que enfadarme tengo derecho a decirle lo que no me dice que se pone termina la ropa que salga sin mí que hable con sus amigos por whatsapp al final hará lo que haga falta con tal de estar conmigo muchas veces las familias y los amigos no son capaces de entender las verdaderas relaciones de amor e intentan controlarnos así que es mejor mantener la distancia con ellos ¿qué problema hay entre en su clave del móvil y de sus redes sociales? si no hay nada que ocultarnos del problema ¿no? me gusta ser controlador pero a veces siento celos si claro que siento celos no voy a sentir celos sin ayuda yo no soy así pero me enfada tanto que me hace perder los papeles en el fondo ella sabe que es mejor no alterarme una vez que me empiezo a alterar solo con amenazar y avisar que no me moleste tanto es suficiente como para que las cosas sean como tienen que ser muy bien entonces hemos visto ambos digamos ambas perspectivas de cómo se va iniciando estas relaciones tóxicas ¿no? como es que va empezando de forma digamos muy sutil este tipo de agresiones ¿no? empezando por el control ¿no? después este desencadenándose ya los insultos desencadenando este digamos incluso las agresiones físicas y desgraciadamente puede tener un desenlace muy triste como en nuestro país lo vivenciamos que es el feminicidio estas relaciones tóxicas chicos es una realidad bastante dura que compartimos con todos los países digamos latinoamericanos y este en nuestra ciudad en Arequipa he conseguido digamos más o menos cómo es que está está la situación ¿no? he encontrado digamos para compartirlo con ustedes cómo es que se está dando esta situación entonces hemos encontrado esta estas digamos últimas cifras que nos dan tristemente una realidad bastante dura ¿no? son las estadísticas de la violencia contra las mujeres en Arequipa este es un estudio que se hizo por el NEI y realmente es muy triste saber que este en el Perú en el Perú y dentro del Perú en Arequipa en nuestra ciudad tenemos el porcentaje de 65.7% de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia o sea es mucho más alto que lo que esperaba yo la verdad de encontrar el 58.7% dice haber sufrido alguna vez violencia psicológica el 37.9% física y el 10.6% violencia de tipo sexual entonces todo este tipo digamos de violencia contra las mujeres que estamos viendo que se da en nuestra ciudad se inician a veces con este tipo de relaciones tóxicas ¿no? cuando en este caso las ideas del machismo las ideas del control son digamos mal llevadas y desencadenan en este tipo de violencia contra la mujer contra la pareja que generalmente es digamos la que sufre ¿no? el problema de las relaciones tóxicas y que puede desencadenar como lo digo en problemas mucho más graves entonces este digamos este problema acerca de las de las relaciones tóxicas que ya viene a ser un problema una dificultad que viene a ser digamos algo que nos debería preocupar a todos los profesionales no solo psicólogos sino también en general ¿no? porque es algo que estamos vivenciando tristemente todos los días se inicia con algo como lo dije al principio que debería ser bonito que debería ser una etapa hermosa en la vida que es el enamoramiento ¿no? sin embargo este los modelos mal llevados del machismo los modelos mal llevados de la sumisión por una parte nos desencadenan en esto ¿no? generalmente las chicas son más vulnerables a este tipo de relaciones tóxicas porque hemos visto que también físicamente y psicológicamente tienen algunas características especiales ¿no? por ejemplo se ha visto que las chicas menores es decir la edad generalmente que empieza a este círculo de la violencia que puede alargarse a veces por muchos años pero que empieza es a partir de los 17 o 18 años ¿no? generalmente es con la primera persona con la que se involucran sentimentalmente y que definitivamente tienen que tener un tipo de personalidad también que permita que esto suceda ¿no? como hemos visto en los videos la señorita que habíamos visto ahí este parecía una señorita al principio bastante feliz bastante segura de sí misma pero como esta violencia este círculo va desencadenando en que ella se sienta cada vez peor y la vemos al final como una persona desvalida pero eso ya es un rasgo también de su personalidad ¿no? es una persona de repente proclive a ceder a ser un poco sumisa a sentirse digamos poco querida a tener una baja autoestima una falta de confianza en sí misma entonces todo eso lleva a que sea presa fácil de este tipo de relaciones tóxicas y por otro lado el joven que vemos que tiene una falta de control de impulsos bastante notoria que es una persona inmadura para su edad ¿no? porque analiza las cosas como una persona digamos que quiere lograr lo que quiere y punto que como si solamente su perspectiva sería la válida ¿no? entonces este modelo de personalidad a veces es copiado de sus padres de sus abuelos y piensan que es lo correcto ¿no? tanto los varones como las señoritas y logran este entenderse al principio pero luego se desencadenan estos conflictos que pueden llevar a situaciones muy complicadas y muy tristes ¿no? entonces este existe también la violencia de género existe digamos como un iceberg de lo que podría ir pasando si es que nosotros no prestamos atención ¿no? entonces voy a compartirlo también con ustedes en este momento se llama el iceberg de lo que es la violencia de género ¿no? entonces por ejemplo empieza como habíamos visto en el video con estas conductas de controladoras este digamos anular a la persona tratarla de controlar a tener este humor sexista bastante digamos este pendiente de ello ver a las señoritas o a las jóvenes solamente como objetos ¿no? no como personas luego estas son las formas más sutiles las formas más explícitas ya empieza a ser humillar a humillarlas despreciarlas culpabilizarlas por todo realizar un chantaje emocional que puede ser desde desde una simple digamos este discusión hasta digamos este llegar a a decirles si no haces esto yo voy a terminar o yo voy a contar algunas cosas este que a ti no te van a gustar etcétera ese chantaje que tiene la señorita digamos prácticamente en un estado de ansiedad y estrés siempre en su relación ¿no? y lo más visible bueno desgraciadamente ya es la agresión física y los insultos amenazar y puede llegar hasta el asesinato ¿no? entonces es gradual esta violencia esta digamos este inicio es gradual pero cuando una señorita se da cuenta de lo que está pasando a veces suele ser muy tarde porque ya las señoritas las niñas las jóvenes las señoritas ya se dan cuenta cuando ya las cosas están yendo de control cuando la persona ya las ha golpeado cuando ya las está amenazando cuando ya tienen una conducta bastante fuerte bastante digamos este disruptiva que ya les está afectando demasiado y de la cual ya es muy difícil para ellas salir ¿no? porque tienen ya vergüenza hasta de contarlo ¿no? entonces este nosotros tenemos que intentar digamos este conocer un poquito para poder orientar y para poder darnos cuenta también como jóvenes como adolescentes que de repente están iniciando una relación ¿cuándo es que esta situación cuando es que la persona con la que estamos compartiendo nuestra aparente pareja está teniendo esta conducta y puede desencadenar en una relación tóxica puede desencadenar en algo doloroso en algo digamos este que no debería pasar ¿no? entonces acá también tengo una escalera la escalera de lo que es digamos las agresiones ¿no? como irnos dando cuenta digamos de lo que está pasando en realidad ¿no? entonces esta escalera es muy importante porque nos va a brindar digamos como una luz de lo que está pasando ¿no? a ver miren empieza conducta siempre de control la persona empieza a controlar mucho a la pareja ¿no? el agresor entonces quiere saber dónde está quiénes son sus amistades quiere saber da opiniones sobre su arreglo personal quiere revisar el internet quiere revisar este el celular etcétera luego va aislando a la persona de todo lo que son sus amistades sus hobbies hasta su propia familia esto es muy común ¿no? entonces como que quiere tenerla para solamente él y empieza a aislar luego empieza las conductas de chantaje y culpabilización la culpa de todo ¿no? de que de que el grite de que es de que la trate mal empieza a culpar luego vienen agresiones este sexuales luego viene la intimidación a veces este y recurre incluso a decir que va a contar cosas muy íntimas de la pareja si es que no cede etcétera luego vienen las agresiones físicas iniciales amenazas y la violencia física severa que viene a ser como ya el último escalón antes de que suceda digamos algo más triste como podría pasar ¿no? que sería ya un asesinato o un intento de acabar con la vida de la otra persona ¿no? entonces esto esto esta escalera nos sirve para darnos cuenta cuando estamos en las primeras digamos escalones de esta relación ya tenemos que sentir alarma tenemos que ponernos alerta de que esta relación no está siendo sana no está siendo buena no está siendo algo constructivo sino por el contrario puede convertirse en algo muy destructivo para todos ¿no? para las personas que están en esta relación ahora definitivamente eso no es tan fácil porque involucra sentimientos ¿no? la persona que está enamorada aparentemente trata digamos de un como les digo de encubrir las conductas negativas de su pareja ¿no? trata de darle digamos una 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 razón de por qué él se comporta así y generalmente estas personas suelen ser también tan manipuladores que empiezan a contar historias tristes sobre su vida que su papá que su mamá fue así que esto que la vida fue dura para él entonces la persona empieza a actuar la víctima como protectora de esta persona ¿no? y dice no él es así porque su vida no ha sido fácil porque su papá fue así porque su mamá fue así entonces empieza a justificar todo este actuar negativo que tiene la pareja ¿no? y definitivamente luego cuando ya es muy tarde esta situación ya este puede desbordar en algo muy negativo ¿no? pero definitivamente tenemos que intentar poner en alerta o darnos cuenta de lo que está pasando si tenemos alguna persona cercana que esté viviendo esto o si nosotros mismos somos los que estamos iniciando este ciclo de la violencia y de las relaciones tóxicas para salir a tiempo antes de que el daño sea mayor o antes de que sea demasiado tarde desgraciadamente ¿no? entonces acá también voy a compartir un poquito acerca del ciclo de la violencia que se da generalmente en estas relaciones tóxicas este ciclo de violencia que generalmente se da que generalmente es digamos bastante común en este tipo de relaciones empieza con la acumulación de la tensión ¿no? desde el inicio de la relación existe una acumulación de tensión ya que la chica no se ajusta a las expectativas sexistas de forma explícita el agresor tiene sobre ella y sobre la relación generalmente los agresores quieren que sean super sumisas que se vistan de cierta manera que actúen de cierta manera que no hablen con tal persona entonces empieza la situación la relación empieza a ser tensa ¿no? por las exigencias de un lado y por ceder y ceder de la otra persona ¿no? y también eso genera digamos cierta tensión luego viene una expresión violenta ¿no? que es el uso de mecanismos correctivos por parte del agresor para que la chica o su pareja se comporte según sus expectativas ¿no? estos mecanismos incluyen ridiculizarla primero abandonarla en situaciones o lugares que pueden considerarse peligrosos luego puede empezar a golpear las paredes o las puertas o patear cosas objetos ¿no? luego gritarla y finalmente golpearla o hacerle algo peor ¿no? luego de ello viene el falso arrepentimiento cuando el agresor cree que ella puede romper la relación o que lo va a denunciar o ya ve que se está alejando entonces este se justifica ¿no? como les decía antes excusando su comportamiento como cuestiones externas que tiene problemas familiares que tiene estrés que digamos este no él no lo quería hacer que nunca lo había hecho antes puede pedir perdón llorar ¿no? entonces este definitivamente este falso arrepentimiento como su nombre lo indica es falso ¿no? porque en realidad lo que la persona el agresor tiene es miedo a perder a su víctima o miedo a que sea denunciado o a las consecuencias de su acto pero no es que esté arrepentido en general en total ¿no? sino simplemente quiere continuar ejerciendo el control y luego de un corto tiempo que aparentemente cambia la situación vuelve a empezar y vuelve la rueda o la escalera también de lo que es la violencia ¿no? entonces este eso es digamos como parte importante de lo que tenemos que analizar cuando este la víctima de agresividad de agresión por parte de su pareja se vaya dando cuenta de que está en una relación tóxica y que es dañina y lo triste de esto es que la la persona puede empezar a buscar digamos este cierto apoyo ¿no? y uno lo apoya las personas se involucran pero luego recae vuelve con el agresor y vuelve con el agresor entonces eso es normal porque realmente el personal su personalidad ha ejercido digamos tanta dependencia con el agresor que es muy difícil salir de este tipo de relación ¿no? no es tan fácil como uno se imagina y necesita muchísimo apoyo entonces en ese momento es que la familia los amigos las personas que están cercanas no deben abandonarla por más que tenga recaídas por más que este realmente a veces este en consultorio vemos ¿no? en consulta veo a personas realmente desesperadas porque dicen le hemos ayudado le hemos apoyado pero ha vuelto con él ya no quiero apoyarla y se molestan pero no se dan cuenta de que esta persona también tiene un problema psicológico también no está digamos este voluntariamente en esta situación sino que esta situación ha llegado a un punto que ha anulado un poco su personalidad y que es como una adicción a una droga digámoslo así no poniéndolo saben que les hace daño pero es muy difícil vivir sin esa persona o sin ese tipo de relación ¿no? entonces lo que tenemos que hacer como profesionales y lo que tenemos que hacer como también como personas que puedan apoyar a las personas que están inmersas en este tipo de relaciones es tratar siempre de acompañarlas de ayudarlas de brindarles nuestro apoyo incondicional de estar siempre dispuestos a digamos a que nos puedan llamar o poder asistirlas si es que pudiera pasar algún problema y definitivamente si es que vemos que la situación se está debordando y hay violencia física que puede llegar a mayores nosotros tenemos que denunciarlo porque somos conocedores de lo que está pasando ¿no? entonces definitivamente es mejor este actuar de esa manera que dejar que las cosas se desborden y como vemos ya después a veces ya no hay tiempo para salvar a la persona ¿no? entonces eso es digamos lo que tendríamos que hacer y definitivamente la persona que ha sufrido este tipo de relaciones tóxicas necesita un apoyo psicológico una terapia que le ayude a recuperar todo lo que se refiere a su autoestima a su seguridad personal y a todas las heridas emocionales que le ha dejado estar inmersa así sea poco tiempo en este tipo de relaciones ¿no? bueno realmente hay mucho más para conversar para hablar para explicar es un tema bastante amplio pero más o menos como una breve introducción a este problema que aqueja a muchos jóvenes muchas señoritas es que he intentado decir los puntos claves acerca de esto que es difícil pero que son las relaciones tóxicas muchísimas gracias a usted Magister Melisa Alfaro por el tema que ha desarrollado y tenemos algunas interrogantes para buscar respuestas en usted respecto a lo que se ha tratado lo primero es relacionado al tema de las edades usted hablaba que muchas veces esto se ve manifestado cuando son los jóvenes que inician sus relaciones promedio de edad seguro 16 a 18 años y en este momento que suceden las relaciones en etapa escolar muy probablemente ¿quién debe asumir la responsabilidad o cuál debe ser el orden de prioridad para asumir esta responsabilidad dado que el adolescente recibe instrucción del maestro en la escuela probablemente de los padres en la casa y también hay familiares que son muy cercanos a ellos ¿cuál debe ser el orden y cómo abordar este tema? bueno generalmente se da cuando alguien se da cuenta de que esta persona este niño esta niña esta señorita está en una relación tóxica ¿no? generalmente no son los padres a veces los padres son los últimos en enterarse porque están inmersos en sus actividades trabajan entonces no se dan cuenta de lo que está pasando ¿no? generalmente los que se dan cuenta o los que dan aviso son los padres de sus amigos ha pasado ¿no? o sea de los amigos de la señorita involucrada ¿no? entonces dan aviso y ahí es cuando los padres tienen que tomar las riendas del asunto porque las señoritas son menores de edad los jóvenes son menores de edad aún y tendrían que ayudarlos a salir de esta situación a ver la mejor forma digamos de acudir a un especialista que les brinde el apoyo psicológico en principio y luego ver hasta qué punto ha llegado este tipo digamos de relación tóxica para también ir este viendo también el tema legal ¿no? que ahora también apoya a las señoritas en el caso de que haya sufrido algún tipo de abuso o de violencia física ¿no? bien nos hacen una siguiente pregunta respecto a los patrones de conducta que han tenido los padres ya sea hombre o mujer madre o padre que han sido de repente violentados física o psicológicamente y que esto se puede repetir en los hijos ¿cómo cortaríamos ello en caso se presente un caso de esa magnitud? generalmente este si bien es cierto esta esta situación a veces se da en familias que nunca han experimentado violencia a veces se da en familias que ya lo toman como algo cotidiano ¿no? entonces este el joven ha visto que su papá pegaba a su mamá que su abuelo pegaba a su abuelo la maltrataba los tíos también maltratan a su familia entonces definitivamente ya normalizan este tipo de conductas ¿no? entonces al normalizarlas no se dan plena cuenta de lo grave que puede ser esto y al contrario ¿no? lo minimizan tratan de decir ay que es exagerado que así son las relaciones etcétera gracias a dios esto ya se está está disminuyendo cada vez más con la posibilidad que tienen los jóvenes de acceder a todo lo que es esta información ¿no? entonces ya se dan cuenta cuando es una situación digamos este positiva y cuando no esto es importante hacer siempre hincapié en que los padres que hayan sufrido algún tipo de violencia algún tipo o que estén digamos acostumbrados a este tipo de conductas necesitan también campañas preventivas campañas informativas necesitan también apoyo psicológico para darse cuenta de que esta situación no es la correcta y por el contrario puede llevar incluso a los jóvenes a truncar muchos sueños ¿no? yo he visto tristemente a jóvenes brillantes en algunas esferas que por tener esta falta de impulsos y por tener también estas ideas machistas o tener estos modelos equivocados pueden incluso ir a parar a la cárcel entonces eso es lo que se les tiene que explicar a los padres ¿no? entonces de que la vida también de sus hijos puede verse truncada debido a estos malos modelos que desgraciadamente se van repitiendo ¿no? bien y tenemos una tercera pregunta si bien es cierto hemos hablado de los jóvenes no son los únicos que pasan por estas situaciones ya centrándonos en personas adultas cuando se ven manifestados estos comportamientos es una consecuencia de lo que se ha pasado en la adolescencia en la juventud se puede cambiar cuando ya uno es adulto y si es así ¿de qué manera? muy bien generalmente cuando la persona adulta este está inmersa en esta situación de relaciones tóxicas eh si puede ser parte de un patrón que ha seguido desde que era muy niño ¿no? desde que inició digamos su enamoramiento el primer enamoradito o enamoradita tenía este comportamiento el siguiente también y va continuando ¿no? entonces este como ya somos adultos ya nos damos cuenta de que esta situación no es la correcta que esta situación es negativa lo primero que se tiene que hacer es buscar redes de apoyo para que las personas que se dan cuenta de que esta situación no es la correcta se cambie completamente todo esto ¿no? entonces darnos el apoyo necesario para que la persona encuentre la ayuda encuentre el soporte busque la ayuda también terapéutica y si que es un caso ya muy extremo también la ayuda legal o policial ya inclusive ¿no? porque los adultos generalmente ya como hemos visto tristemente en nuestro país ya se dan casos hasta de feminicidio ¿no? que se inician con esta escala ¿no? desde las relaciones tóxicas y terminan tristemente en los feminicidios esto al margen de la situación legal de las personas me refiero a personas casadas convivientes con hijos al margen de la situación que esté pasando la persona maltratada el proceder en este caso sería el mismo sí existe una línea del Ministerio de la Mujer ahora que es la línea 100 entonces inmediatamente cuando una persona adulta cuando una mujer está siendo víctima de este tipo de situaciones llama a la línea 100 y ahí el Ministerio de la Mujer le está dando todo el apoyo para que haga la denuncia incluso están habilitando albergues si es que la violencia ya se ha desbordado para que puedan albergarla por unos días hasta que esa situación digamos llegue a las manos correctas ¿no? y obviamente también paralelamente se le tiene que dar el apoyo psicológico necesario ¿no? Muy bien muchísimas gracias a usted por la presentación del día de hoy por participar en nuestro consultorio psicológico online